Bien, todavía no hemos pasado a la parte interesante, así que gracias por avisar. Bien, continúa con la lectura, por favor, Robert, desde el dependiente hasta clientes. Fuerte y claro, Robert, por favor. El dependiente ya no lo conocía y siempre que lo veía entrar, tenía un momento para darle luego un coscorrón y decirle, quita de acá. Profesor, disculpita. Mira, ha avanzado mucho. A ver, ¿quién sigue alguna pregunta? Mira, tú, mira, profesor, tú estás y él, entonces te has avanzado mucho y él recuerda, así que... Eso ya lo leyó tu compañero. Tu compañero. Sí, esa parte ya lo leímos, ya. A ver, por favor, eso pasa porque no están concentrados, ya, por favor. Robert, desde el principio, no, 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 te tocaba leer, por favor, Robert, de nuevo, por favor. El dependiente ya no lo conocía y siempre que lo veía entrar, lo tenía un momento para darle luego un coscorrón y decirle, quítate de acá, muchacho, que molestas a los clientes. Muy bien, Robert, hasta ahí nomás. Va a continuar con la lectura, por favor, Zoe. Desde... A ver, acá lo marco. Y los clientes hasta tienda, fuerte y claro. Y los clientes que eran hombres gordos con tirantes o mujeres viejas o mujeres viejas con bolsas, lo aplastaban, lo pisaban y desmantelaban. Vamos. Desmantelaban. Bulliciosamente la tienda. Hasta ahí nomás. Muchas gracias, Zoe. Continúa la lectura, por favor, Valentino. Vas a leer desde acá. Cuando llegó hasta empujar. Fuerte y claro. Cuando llegó a la pastelería había muchos clientes, pero que se despejara un poco el demostrador, pero no pudo resistir más y comenzó a empujar. Muy bien. Algunas palabras has leído incorrectamente. Hay que tener cuidado con eso, por favor. Desde ahora hasta dependiente. Continúa la lectura, Maciel, por favor. Ahora no sentía vergüenza alguna y el dinero que empuñaba los revestía de cierta autoridad. Después de mucho esfuerzo, su cabeza apareció en primer plano ante el asombroso del dependiente. Asombro, no asombroso. Asombro. Asombro, perdón. Bien. Continúa, por favor, Ariana. Desde ya estás aquí hasta proporción. Fuerte y claro. Ya estás aquí. Vamos saliendo de la tienda. Veinte soles de merengue, reclamó Perico. Algunos los miraban entregados, pues era hasta cierto punto sorprendente. Ver a un rapaz de esa calaña comprar tan empangalosa, golosina, en tamaño, proporción. Empalagosa, golosina. Empalagosa quiere decir que es demasiado dulce. Continúa, por favor, Ítalo. Vas a leer desde no ha oído hasta palomilla. Fuerte y claro, Ítalo. No ha oído. Insitio Perico. Quiero veinte soles de merengues. El empleado se acercó esta vez y le tiró de la oreja. Está, está, está bromeando la palomilla. Está bromeando palomilla. Hasta ahí nomás. Gracias. Continúa la lectura, por favor, Néstor. Ya. Este, desde Perico hasta dinero. Perico se acasapó a ver enseñarme la plata, sin poder disimular su orgullo. Hecho sobre el mostrador el puñado de monedas. El dependiente contó sin poder disimular su orgullo. El dependiente. Su orgullo. Hecho sobre el mostrador el puño de monedas. El dependiente contó el dinero. Muy bien. El dependiente contó el dinero. Aarón, continúa, por favor. Desde y quieres hasta abochornado. Fuerte y claro. Y quieres que te quede todo esto, merengues. Sí, Perico, Perico, con una convicción que despertó la guisa de algunos cincuenta... Este, eh, Aarón, fuerte, por favor. Escucha muy bajito. Fuerte, por favor. Perico se vio, se vio. Al notar que era observado. Perico se sintió abochornado. Hasta ahí nomás. Gracias. Continúa, por favor, desde pero hasta favor. Continúa, este... Jibel, fuerte y claro. ¿Queda una? Jibel. Continúa, por favor. Pero será a mí cuando me va a tocar. Espérate. Activa tu cámara, por favor. Activa tu cámara. Ah, tiene que estar con la cámara activa, por favor. Jibel, lee, por favor. ¿De dónde estoy? Ahí está marcado en pantalla, desde pero hasta favor. Pero como el pastelero seguía atendiendo a otros clientes, repitió, Dime los merengues. Pero esta vez su voz había perdido vitalidad. Y Perico comprendió que, por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo casi un favor. Hasta ahí nomás. A ver, Gadiel, continúa. ¿Desde quién hasta papelito? ¿Desde quién hasta papelito? ¿Desde quién hasta papelito? Hasta ahí nomás, hasta papelito te pedí. Gracias. Bien. A ver, ¿quiénes no han leído? Por favor, levante, alce la mano por el Zoom, por favor. Yo, profesor. Abdul, ¿quién más? Brianna también. Yo. Listo, creo que ustedes dos nomás, ¿no? Bien. Abdul, vas a leer, vas a leer desde Perico hasta Merengues. Fuerte y claro, por favor. Yo, profesor. Abdul, Abdul primero. Perico quedó un momento pensativo. Extendió la mano hacia el dinero y lo fue retirando. Lentamente. Pedro, al ver a los Merengues a través de la vidriera, renació su deseo y ya no exigió, sino que rogó con una voz quejumbrosa. ¡Deme, pues! ¡20 soles de Merengues! Muy bien, Abdul. Muy bien entonado. Respetando los signos de puntuación. Muy bien. Ariana, por favor. Brianna, continúa, por favor. Desde Albert hasta definitiva. A ver. Al ver que el dependiente se acercaba a Ariado, pronto a expulsarlo, repitió, corna, corna. ¿Dónde está lo verdad? Es que como mi hoja se conmovedora. Como mi hoja se conmovedoramente. Despacio. Despacio. Aunque sea 10 soles nada más. El empleado entonces se inclinó por encima del mostrador y le dio el cocacho acostumbrado, pero al Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza definitiva. Definitiva. Muy bien. Lo termino yo. Perico salió furioso de la pastelería. Con el dinero apretado entre los dedos y los ojos húmedos, vagabundeó por los alrededores. Pronto llegó a los barrancos. Sentándose en lo alto del acantilado, contempló la playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, haciéndolas tintinear sobre las piedras. Al hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos y en ese día cercano en que, grande y terrible, cortaría la cabeza de todos esos hombres gordos, de todos los mucamos, de las pastelerías y hasta de los pelícanos que grasnaban indiferentes a su alrededor. Julio Ramón Ribeiro. Es un escritor peruano. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces, vamos a dar una segunda leída. Es una lectura bien interesante acerca de un muchacho, quizás de la edad de ustedes o hasta un poquito más grandes que el conocido como Perico. Ese no era su nombre. Obviamente, no hay persona que se llame Perico. ¿De acuerdo? Pero este muchachito quería, este, tomó el dinero, un dinero que había escondido para poder ir a comprar merengue, unas golosinas. Bien. Voy a dar una segunda leída yo, por favor, todos siguiendo con la lectura. De repente les pregunte, le pregunte a alguien por ahí para ver si está atento. Así que, continuo, así que, empiezo a leer yo. Pongan atención, por favor. Los merengues. Apenas salió, apenas su mamá salió a la calle, Perico se abalanzó hacia la cocina de querosén y hurgó en una de las hornillas malogradas. Allí estaba. Extrayendo la bolsita de cuero, contó una por una las monedas y constató, asombrado, que había 40 soles. Se echó 20 al bolsillo y guardó el resto en su lugar. Ajustándose los zapatos, salió hacia la calle. En el camino fue pensando si invertiría todo su capital o solo una parte de él. Brianna, no juegues con eso, por favor. Estás en clase. Y el recuerdo de los merengues blancos, puros, vaporosos, lo decidieron por el gasto total. Hacía ya varios meses que iba a la pastelería de la esquina y solo se contentaba con mirar. El dependiente ya lo conocía y siempre que lo veía entrar, lo consentía un momento para darle luego un coscorrón y decirle, quita de acá, muchacho, que molestas a los clientes. Y los clientes, que eran hombres gordos con tirantes o mujeres viejas con bolsas, lo aplastaban, lo pisaban y desmantelaban bulliciosamente la tienda. Cuando llegó a la pastelería, había muchos clientes. Esperó que se despejara un poco el mostrador, pero no pudo resistir más y comenzó a empujar. Ahora no sentía vergüenza alguna y el dinero que empuñaba lo revestía de cierta autoridad. Después de mucho esfuerzo, su cabeza apareció en primer plano ante el asombro del dependiente. Gadiel, escúchame, ¿dónde estaba escondido el dinero? Voy a preguntar a cualquiera. ¿Dónde está escondido el dinero? Sí. ¿En una bolsita? Más o menos. Algo más específico, por favor. Sí. Ya sé, profesor. Un momento, un momento. Dije, Gadiel, por favor. Dije, Gadiel. A ver. No, no vale leerlo, pues. Si no se lee, no vale. Sebastián, dime. ¿Querías decirme algo? No, profe, es que, es que me olvido. Se guardó en una, como, ¿Qué voy a decir? Ay, ya me voy a dar respuesta. Se guardó en su bolsillo. Aarón, ¿te escuchó? ¿En dónde estaba? En su bolsillo. No, tampoco. ¿Abdul? No, no, no. En las hornillas malogradas. Claro, en la hornilla malograda de la cocina. Sí, no había que decir, pero me pidió la respuesta. Profesor, profesor. ¿Sí? Y se me olvida todo. Ah, no, pues, Gadiel. Tienes que estar concentrado, pues, ¿ya? No, y se me olvida todo. Cuando termina la actura, me olvida todo. Entonces, tienes que estar más atento. Bien. Pues, estoy atento, entonces, me voy a olvidar otra vez. No voy a poder. Tienes que, tienes que poder. Bien. Bien, continuamos. De repente, haga otra pregunta. Atentos, por favor, todos, ¿ah? Bien. Ya estás, me quedé aquí. Ya estás aquí. Apaga su micrófono, por favor. Ya estás aquí. Vamos saliendo de la tienda. Veinte soles de merengue, reclamó Perico. Algunos lo miraban intrigados, pues, era hasta cierto punto sorprenderte ver a un rapaz de esa calaña comprar tan empalagosa golosina en tamaña proporción. No ha oído, insistió Perico. Quiero veinte soles de merengues. El empleado se acercó esta vez y le tiró de la oreja. ¿Estás bromeando, palomilla? Perico se agazapó. A ver, enséñame la plata. Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El dependiente contó el dinero. Perico, ¿y quieres que te dé todo esto por merengues? Sí, replicó Perico con una convicción que despertó la risa de algunos circunstantes. Perico se volvió. Al notar que era observado, se sintió abochornado, pero como el pastelero seguía atendiendo a otros clientes, repitió. Deme los merengues. Pero esta vez su voz había perdido vitalidad y Perico comprendió que, por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo casi un favor. ¿Quién te ha encargado que compres esto? Mi mamá. Debes haber oído mal. ¿20 soles? Anda a preguntar de nuevo o que te lo escriba en un papelito. Perico quedó un momento pensativo, extendió la mano hacia el dinero y lo fue retirando lentamente. Pero al ver los merengues a través de la vidrera, renació su deseo y ya no exigió, sino que rogó con una voz quejumbrosa. Deme pues 20 soles de merengues. Al ver que el dependiente se acercaba a Irado, pronto a expulsarlo, repitió conmovedoramente. Aunque sea 10 soles, nada más. El empleado, entonces, se inclinó por encima del mostrador y le dio el cocacho acostumbrado, pero a Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza definitiva. Perico salió furioso de la pastelería. Con el dinero apretado entre los dedos y los ojos húmedos, vagabundió por los alrededores. Pronto llegó a los barrancos. Sentándose en lo alto del acantilado, contempló la playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto y maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, haciendo las tintineas sobre las piedras. Al hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos. Y en ese día cercano en que, grande y terrible, cortaría la cabeza de todos esos hombres gordos, de todos los mucamos de las pastelerías y hasta los pelícanos que grasnaban indiferentes a su alrededor. Julio Ramón Ribeiro. Vean, chicos, hemos dado dos leídas a este texto. Ya lo debemos tener bien interiorizado. Así que, a partir de ahora, a trabajar. La primera parte es vocabulario. Esta parte se las voy a dejar a ustedes en casa, por favor. Van a buscar cada palabra en el diccionario como tarea. Así es. Si no encuentran la palabra urgo, busquen la palabra hurgar, que es lo mismo. ¿Ya? Si no encuentran la palabra hurgo, busquen la palabra hurgar. Es lo mismo. ¿Bien? Nada más. Pero, profesor, hurgar no es buscar. Ya, por eso. Búscalo en el diccionario y ponga su definición. ¿Ya? Listo. Responde las siguientes preguntas de comprensión. Esto sí lo vamos a trabajar. A ver. De manera voluntaria, yo voy a preguntar. Nelson, la mano vía Zoom, por favor. ¿Ya? ¿Quién era Perico y qué intentaba hacer extrayendo las monedas de su madre? Alce la mano vía Zoom, por favor. Bien, Sebastián, alzó la mano primero. Te escucho, Sebastián. Fuerte y claro. Quería comprarse merengues. Ya, pero ¿quién era Perico? ¿Quién era Perico y qué intentaba hacer con las monedas de su madre? Intentaba comprar merengues y... Y Perico era... Perico era un niño que quería comprar 20 soles de merengues. Ya, más o menos. Te escucho, Daniel. Daniel, te escucho. Habla, por favor. Profesor, en una parte escuché Pequeña Palomilla. Eso fue un apelativo o un apodo. A ver, Aarón, ¿te escuchó? ¿Quieres decir algo? Que Perico era un niño que quería comprar merengues. Pero al final... Bueno, en parte tiene razón. Sebastián se acercó un poco más a la respuesta. ¿Quién era Perico? Un niño... Que le gustaba los dulces, ¿o no? Un niño que le gustaba los dulces... Y que quería... Comprar... 20 soles de merengues. Que es una crema dulce, algo así, ¿no? Era un niño que le gustaba los dulces... Y que quería comprar 20 soles de merengues... Con las monedas de... Con el dinero de su madre. Con el dinero de su madre. Bien. Ese era Perico. Un niño que... Un niño que le gustaba mucho los dulces... Y que con ese... Con el dinero de su madre... Quería comprar estos merengues. Estos dulces. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Por qué el pastelero no quería atender a Perico? De manera voluntaria. Por favor, alce su manito. En el... Vía Zoom, por favor. De acuerdo, vía Zoom. Hace su manito. Para... No, como ustedes son varios... No nos logro ver a todos. A ver, acá tengo dos voluntarios. Primero, Daniel. A ver, te escucho, Daniel. Daniel, habla, por favor. No, profesor. Eso... Eso era antes. Lo siento. Ah, bueno. Sebastián, te escucho. Porque no tenía dinero. Muy bien, muy bien. Esa es una opción. Alguien más, por favor. Valeria, te escucho. Cuando nosotros hacemos un papel. Sebastián, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Valeria, te escucho. Porque no tenía dinero. Porque no tenía dinero. Lo mismo que dijo tu compañero. Y sí, tienen cierta razón. Lo mismo iba a decir. Claro. No, 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 no. Porque Perico siempre iba a mirar los dulces y nunca tenía dinero. Pero, claro, en la lectura menciona que Perico iba cada vez a la tienda, a la pastelería, pero iba a mirar y no tenía dinero con qué comprar. Por eso el pastelero ya lo conocía y no quería atenderlo, porque solamente venía a, digamos, a espantar a los clientes, como lo menciona la lectura. Pero, bueno, no, 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 no.